Chavales, un minuto de silencio por mis cascos. Mirad lo que me ha pasado ahora. F, 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 chavales, F, F en el chat. ¿Me los pongo como quedaría? Vale, chavales, pues bueno, me tendré que poner los cascos del móvil, ya está. Pero tengo un problema, ¿vale, gente? Es que si pongo estos cascos que están conectados al mando, ¿vale? Como estáis viendo, si lo pongo en todo el audio para que se escuche aquí, no se graba el sonido del juego. Si lo cambio aquí, ya se graba el sonido del juego, como estáis viendo. Pues nada, tendré que ponerme estos cascos. Y una cosita, gente, ronda de saluditos. Esta vez, ya no se me olvida, tío, Joel, un salito máquina, tío, Joel Sánchez, un saludito, tío. Luego, otro saludito, tío, para Davidcito, que es el tío más sexy de toda España. Y además, este chaval me conoce desde que subía a Black Ops 2, es decir, hace cosa de dos años, cuando tenía 500 subs. Flipas. Y último saludo, Juan Sebastán, tío. ¿Qué pasa, bro? Un saludito máquina. Para los demás, no os preocupéis. Estoy acumulando, estoy recogiendo saludos. Y en los próximos vídeos diré eso. Vos tres saludos para no acumular y no saturar el vídeo. Pam, pam, pam. Vale, chicos, bienvenidos aquí. Estamos ya en la partida, ¿vale? Y, Manolín, ¿qué arma, no? Pues, bueno, el arma, como estáis viendo ahora mismo, pues es la señorita famas, ¿no? Que quiero que veáis un poquito cómo revienta, porque me ha sorprendido muchísimo. Porque ya que en Warzone, eh... Tanto Warzone como... Oh, vale, perfecto. Ahí le hemos metido dos rafaguitas, ¿vale? Pero, bueno, el arma explota a unos niveles insospechados. No, los siguientes, ¿sabes? Es así, ¿vale? La tengo a nivel 20, como habéis visto. Nivel 21, ahora mismo la tengo. Y tengo que decir que el arma, pues, hace bastante pupita a la gente. Como habéis visto, ¿lo ves? Insta kills. ¡Insta kills, bro! Literalmente, ¿vale? A ver si nos podemos aquí pegar un poquito al respawn, ¿vale? El respawn, que está por aquí. ¿Sabes? Y le espetamos un poco el hojaldre. El hojaldre, ¿sabes? En plan, esta arma es una auténtica bestia, en serio, gente. Y como la tenéis, como lo estáis viendo, pues la tengo niveles súper, súper bajos. Es decir, que el arma ya es que de por sí revienta en niveles bajos. Imagínate con full accesorios buenos. Vale, aquí tengo gente. Vale, uno. Dos. Perfecto. Hay a veces que hacéis ta kills, literalmente. Hay a veces que no. Pero como habéis visto, si les pegas bien la ráfaga de cuatro, literalmente revienta a la gente, como estáis viendo. Madre mía, ¿cómo habéis visto, no? Como habéis visto y habéis presenciado todos. ¡Lol, oh my god! Vale, espérate, aquí nos viene uno, ¿sabes? Uno. Dos. ¡Tres! ¡Oh my god, bro! ¿Pero dónde estás? ¡Oh my god! ¡Oh! ¡Oh! Vale, uno. ¡Ay, qué gata por arriba! Vale, me la has quitado. Qué buena esa, la verdad. Porque la tiramos un C4 por ahí. Lo petamos por ahí. Lo dudo mucho. Ya está perfecto. Y está aquí. Bueno, y está aquí en tú. Es que es súper rápida. La ráfaga es súper, súper rápida. Y eso, la verdad, es que me gusta mucho. Uno. ¡Bueno! Me picaba la nariz también. Tengo que decirlo que me pica un huevo en la nariz. No sé por qué. Madre mía, Jesucristo, la madre que me trajo. ¡Vaya explotada, hombre! Vale, espérate. A ver si podemos hacer esto. Pétalo por ahí, ¿sabes? Nada, no ha petado nada. Pero bueno, voy a intentar subir aquí arriba. Y intentar demostrar. Ahí está, ¿lo ves? Es lo que quería demostrar, ¿sabes? En plan que mata literalmente de una godida ráfaga, chaval. Vale, tú muerto por aquí. Madre mía. Gente, por favor. ¡Por favor! ¡Probar esta arma, por Dios! ¡Qué buena! ¡Ah, no! ¡Dios! ¡Qué cagada! Vale, perfecto. ¿Sabes? Vale, perfecto. Muy bien. Cuidado que me van a tirar aquí un montón de cacas. Crucero, ¿no? Que nos sacamos. Vale, pues a ver si esta vez nos podemos hacer una kit. Por lo menos a este pavo que está acá campeando. A ver, tú eres mío, chaval. Ahí está, brother. Muy buena. Oye, no sé. En plan... Ah, mira. Es que tenemos aquí a uno, ¿sabes? Perfecto. Tú más muerto que muertini, ¿sabes? Ahora si nos ponemos por aquí... Bueno, espérate. Que les tengo aquí, yo creo, ¿eh? Les tengo por aquí. Porque si no, no estaría escuchando tantos pasos, ¿sabes? Oye, Alex, ¿dejas de campear? No, bro. Espérate. No me mates, por favor. Ah, que la han matado por el chico. Ay, que me matan, tío. Camperos, tío. No me campeáis en la casita, tío. Por favor. Madre mía, tú. Si es que es súper buena la arma, ¿eh? Bueno, cuidado. Cuatro. Y a chuparla, ¿no? Vale, pues nada, ¿sabes? Bueno, nada por aquí. Nada por allí. Madre mía, tú. Insta kill. Ahí está. Insta kill que me han cegado, ¿sabes? Cuidadito, bro. Cuidadito. Cuidadito. Que aquí pueden venir, ¿eh? Hombre, ya ves. Uno. Eso, tío. Tengo que decir que el arma tiene bastante retroceso, ¿eh? Jesús, chaval. ¿Cómo se mueve? Vale, vale, vale. Olvídate, olvídate, bro. Olvídate. Venga, vamos a darle la vueltecita por aquí. Cuidadito que a lo mejor no ponen por aquí, ¿sabes? Que no es la primera vez que lo he dicho. Es que soy adivino, tío. Soy adivino. Madre mía, compañero. No es la primera vez que me pasa. Además, es que lo he hecho yo muchas veces. Es que esas cosas, ¿vale? En plan, toma de rushear así. ¿Vale? Vale, perfecto. Es que el arma de risa, ¿sabes? En plan, es de risa. Sí que es verdad que me ha dejado más rojo que la bandera de Japón, ¿sabes? Pero oye. Vale, aquí lo he hecho. Aquí lo enfoca mal, en verdad. Aquí lo he enfocado bastante mal. Vale, uno. Pues nada, victoria, GG. Qué buena, tú. También te hay dos kills. Pedazo de arma, como habéis visto, mata súper bien. Aunque hay a veces que te esponjea bastante la gente, ¿no? Que le tienes que meter sus dos, tres ráfagas. Pero es porque de la ráfaga de cuatro le metes como mucho dos balas, ¿no? O una. Entonces, creo que desde... Creo que es un pepinazo de arma, sinceramente. Y podéis reventar muchísimo, tanto en multijugador como en Warzone, chavales. En Warzone está de dos a tres ráfagas con full placas, ¿eh? O sea que es brutal el arma con la cadencia que tiene y todo. O sea que es brutal. O sea que nada, chicos. Like favorito, suscribiros si no lo estáis. Te voy a la campanita de aquí, YouTube, a como el OJT. Si me quieres ayudar a conseguir 10.000 suscriptores, ya sabes lo que tienes que hacer. Comparte a muerte este vídeo. Y ya estaría, chaval. Adiós. Adiós.